La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Os acabo de desvelar que sois dioses y diosas Así que tenéis una gran responsabilidad Lo siento, ya no vale, me hago el loco Ya no vale, no he oído nada Estáis a tiempo, quien no quiera oír esto que se vaya Y quien se quede, que tome la responsabilidad de cambiar el mundo El mundo nos necesita porque somos el mundo Y nos han quitado el poder muchos años Que la idea es, claves para pasar a quinta dimensión Fecha para pasar a quinta dimensión 28 de agosto ¿Por qué? Pues no lo sé Porque sí, punto ¿Por qué el 12 del 12 de...? Porque sí, ¿pasó algo? En realidad sí que pasó Pero como ha habido unos desfases en el calendario Del Papa Gregorio que quitó el calendario de 12 meses De 13 meses, de 28 días Lo puso de 12 meses porque le salió de sus santos Bueno, no, del trono ¿Habéis visto el trono papal que tiene un huequito abajo para... Bueno, pero es por una papisa que se coló Y bueno, no entramos en tema histórico Y no toquemos ciertos temas Pero que sepáis que lo primero que le hace a un Papa Cuando es elegido es tocar Me había propuesto no tocar ciertos temas Y... Me he traído... Me he hecho un guión para no... Dispersarme y no irme a... Pero sí, ¿cómo puede ser tan serio eso? Si lo primero que... Bueno, venga, venga Un respeto Que justamente una de las causas que ahora hay tanto caos Sobre todo en la juventud Es que no hay ética, no hay moral, no hay valores Y la Iglesia Católica Dentro de sus cosas que hayan hecho tal Creaba una ética, un valor y un... A ver, con sus cosas malas Todo tiene un luz y oscuridad Vale, lo reconocemos Hay mil curas buenos Para uno malo que la fastidia Porque entendió mal lo de dejar que los niños se acerquen a mí Cada uno interpreta las escrituras como quiere Entonces, por uno no vamos a juzgar a esas grandes personas que dedican amor y servicio Así que pido respeto y amor a eso Y esa figura de misioneros, monjas Tanto en hospitales como en eso A veces me critican, que si critico la Iglesia No comparemos El cristianismo De las necesidades del Jesús, del buen rollo Jipi Yeye Que iba de pueblo en pueblo Con lo opuesto A cambio de casa y comida Vengo a transmitir buen rollo Y a enseñaros lo que es el trueque Lo que es el compartir Lo que es... ¿Vale? Y sacar el judaísmo de las sinagogas A, si era bueno Pues expandirlo por el mundo Como pasó con el budismo al invadir China Tíbet, perdón Expandió el budismo por el mundo Una causa negativa expandió el budismo por el mundo ¿Entendéis? En este caso pasó más o menos lo mismo Y bueno, el tema de la Iglesia Que eso Que yo he ido a un colegio de curas Tengo tías monjas He sido monaguillo Entonces Eso, la comunión La confirmación, ¿no? Ahí ya tenía conciencia Y pude opinar Y me echaron de la Iglesia Creo que soy excomulgado No lo sé Pero Simplemente por opinar Y cuestionar ¿No? Pero bueno, no conviene Conviene aborragarnos con ciertos dogmas Entonces Por eso Que pido respeto y amor Para cierta parte de esto Hay otra que no la tolero Y otra que sí Entonces la que no la tolero Pues esa se desmonta ya De hecho Como no se actualiza Pues ella sola se va a desmontar No voy a desmontar nada Ni creo que nadie Así que que no me critiquen los Ni evangelistas Ni nada Que os amo A todos Así que Por eso Que a veces me critican De No digas esas cosas O te tomas a risa O un respeto a Preguntamos a las Miles de personas Hombres y mujeres Medicinas Que quemaron en la hoguera El respeto que hubo Tiramos de la manta O no Pues mejor nos callamos todos Cada uno en su casa Que empiece con eso Y no Porque nosotros somos Los nietos y nietas De esas brujas que quemaron Y hemos vuelto para quedarnos Y ahora no nos van a quemar Así que Les vamos a crujir Sí En otra época Seguramente venían los grises Y me llevaban Ahora no Así que Bueno Como sabéis que todo es mentira Lo que digo Que a nadie De lo que esté viendo esto Saludo Youtube Le afecte Lo que diga Porque todo es mentira La verdad no existe De hecho Es subjetivo Es como el bien y el mal Es subjetivo Dentro de lo feo Que es una violación El que está violando Es la mayor fantasía Y el mayor Sumum de Éxito Sin embargo Para la que está siendo violada Es la peor experiencia de su vida Para los dos La misma acción Como funciona ¿No? Entonces Eso nos tiene que generar Un poco de empatía Tanto para el bien Como para el mal Y ver que el bien y el mal Es subjetivo Y en vez de En vez de criticar tanto Y a ver Yo puedo rajar A nivel genérico Y grandes lobbies Como la iglesia Como los políticos Como Pero rajar a personas A personas directas Casi que no Porque eso me convierte En un igual O si me está molestando Es que igual Yo tengo parte de eso O tengo que hacérmelo mirar ¿No? Y me baja la luz Es como Ser vegetariano Y estar en una postura talibán Anarca de Antisistema Una postura Flexible De amor De cambio de vida Que tienes que vivir tú En primera persona Es como los Los católicos O los musulmanes Extremistas O los judíos Extremistas El hecho de imponer Ya no es positivo Si has elegido eso Para tu buena Felicidad Y tu buena salud Sé flexible O sea Primero contigo Debería resbalarte El entorno Y predicar Con el ejemplo Para Por empatía Que los demás Si se arriman Bien Pero no imponiendo Porque cada persona Es diferente Entonces ¿Qué quieres imponer? ¿No? Es un poco Bueno Vamos con el tema Ya me estoy dispersando Ya voy El salto a quinta dimensión Esta es la quinta La quinta humanidad O la quinta Podríamos llamarle Que somos La quinta humanidad Significa Que desde la creación De la tierra Como planeta experimental Bueno Acordaos que todo es mentira Que a nadie le desmonte ahora No Entonces A Danny y Eva Lo siento Pero bueno Y Darwin Que Ah También Lo siento Entonces Dejamos Bueno Corramos un tupido Un estúpido Velo De historia Manipulada Por grandes lobbies Que nos quieren Imponer unos criterios Los cuales son falsos Pero ya estamos Hasta la nariz Ya de tantas mentiras Así que El barrín de petróleo Ha bajado a la mitad ¿Alguien ha notado eso? No ¿Por qué? Se sigue subiendo el precio ¿Por qué? Hay coches eléctricos Que esto Baja el petróleo Pero el precio no baja ¿Por qué? Porque los impuestos Suben el beneficio De los impuestos Para mantener el mercado Para que se sostenga Tú bájalo Y verás como Igual No sé No sé No bueno No quiero tocar Sí No sé Entre buenos Venga Que tengo el papelito Para adentrarme El tema de cambio De quinta dimensión Dentro de lo que es Vamos a empezar Por el principio ¿Os suena la Atlántida? Lemuria ¿Sí que os suena? ¿Eso? ¿Os suenan esos saltos Que hay de las pirámides Y los egipcios? Los egipcios ya se lo encontraron hecho Es una cultura anterior Ellos la reutilizaron Las pirámides Hay culturas muy antiguas Hay Oye Hoy en día con canal historia Yo no tengo tele Pero cuando voy a casa A mis padres A veces pongo el canal historia Y el discovery No sé Uno de esos De algo de extraterrestre Algunas cosas son un poco frikis Otras tienen su lógica Pero bueno Tiene que haber de todo Y el criterio de cada uno Que meta mente Y juzgue Pero sí es cierto Que la Tierra Dentro de lo que es Un planeta guardería Un planeta experimental En la galaxia Hay un montón de planetas Por no decir casi todos Están habitados Cada uno En una dimensión Las dimensiones Son Son Planos sutiles de energía Que vibran Una vibración Las ondas del sonido No las vemos Pero ponemos una cartulina Encima de un altavoz Echamos azúcar o sal Y vemos la vibración Y forma unos mandalas Hemos convertido Gracias al azúcar Al bicarbonato O a la sal Encima de una cartulina negra Encima de un altavoz Convertir la longitud de onda En una vibración Era algo invisible Y hemos dicho Tangible Visible ¿Significa que no existen Las ondas de música? No Sí que existen Y tienen un patrón ¿Las ondas de radio Las veis? No Sin embargo Las ondas terciarias Cuando coges un ecualizador Las transforma En música O en voz Las ondas del móvil ¿Cómo nos llega el whatsapp? ¿Qué es el wifi? Estamos tan limitados Que no podemos pensar Que eso viaja en el aire Y un receptor Lo recoge ¿Y por qué no vamos a pensar En duendes? En hadas? ¿Por qué no pensamos En dragones? ¿Por qué no pensamos En fantasmas? En ángeles? ¿No? Abramos un poco la mente Para unas cosas sí Y otras cosas no Dogma de fe ¿No? Como dirían algunos Entonces Esos son dimensiones Son planos sutiles Hay cosas visibles Cosas invisibles Los que hayan tenido gato En casa Se habrán dado cuenta Que el gato a veces Se queda mirando cosas Que tú no ves Que yuyu En ocasiones Veo muertos Entonces Quien tenga un número 13 En el pináculo Seguramente los ve O un 19 ¿No tenéis un 13 O un 19 En el pináculo? ¿O seis o un 7? En numerología Que sois más sensibles Entonces Cosas de numerología Por cierto Daré un curso en Málaga El martes De numerología Mañana En Málaga De limpiezas energéticas Para quitar yuyus Fantasmas Amarres Cosas que no se ven Hablando de lo que no se ve En Málaga Por la tarde Mañana Y pasado mañana Curso de Momento publicidad ¿O sí? No, ha surgido así No, que está aquí La dueña del centro Digo, vamos a A moverlo El martes Uno de numerología Por la tarde Económico 35 euros Para que todo el mundo pueda Hay que mover conciencia Y al banco que le den Que se espere Y ya cobrará Y el Y el miércoles En San Pedro de Alcántara Uno de gemoterapia Y el jueves Uno de chakras para niños De gemoterapia Y chakras para niños Para empezar Porque ellos Nos tienen que pagar La jubilación Hay que sembrar Bien en ellos Y quitarles del sistema Y crear un sistema nuevo Entonces hay que invertir En ellos Y son niños Super dotados Eso ahora hablaremos También de eso ¿El qué? El sitio de Málaga El jardín de Nazaret Y está en Avenida Moliere Avenida Moliere Número 7 Local 3 Eso Bueno, sigamos Hay que hacer cursos Yo pongo un precio Sí, yo pienso ¿Cuánto puede pagar la gente? O sea, ¿cuánto sería justo? ¿Cuánto es que yo no pierda Pero tampoco Que yo no pierda En el sentido Que no se sienta Que pierda el tiempo Y cuánto Es como el arte Cuánto el arte vale Lo que tú creas Que pueden pagar O cuánto crees que tuvo Es muy subjetivo Todo eso Sí, lógicamente Si empiezo a pensar Todo lo que pago de hipoteca El préstamo a la furgoneta El pago de autónomos Todos los impuestos Sí, debería ponerme Un caché un poco más alto Pero no todo el mundo podría Y hay gente que cobra En Granada Y cursos de numerología Por 300 euros De fin de semana Pero ¿y quién puede pagar 30? No tiene derecho A tener la conciencia Y tener el conocimiento Bueno, pues yo Mira, para el low cost Yo soy Profe low cost De coste bajo Para ya volver a por otro lado ¿No? Ahora cuando andamos a los bancos Entonces Bueno, volvamos a Hola Caixa, ¿qué tal? Ya iré a pagar Entonces De buen rollo Sin acritud Venga Centrémonos Esta es la quinta La quinta Humanidad ¿Qué significa? Que lo hemos intentado Hacer bien cinco veces Y a la que Estábamos ahí Ahí Zasca En todos los morros Ala, borrón y cuenta nueva Que si un diluvio Un terremoto Un meteorito Ala, venga Pum, otra Y aprenderemos Lo que No, sí Venga Estamos aquí Ya somos unos cuantos Ya que hemos venido aquí a espabilar Unos vinimos antes Otros después A quizá hacer un poco el personaje El payasete Y a quizá crearte la duda en la cabeza Y que seas tú quien cambie Que no va a venir nadie Que no viene Krishna Ni viene Cristo Ni viene No, esperéis a nadie Que somos nosotros Que Dios somos nosotros Dios Sa Somos nosotros Más mujeres que crean la vida Que nosotros somos Complementos De Personajillos Eso Hoy en día Y poco pintamos Ahora mismo una extinción de hombres No pasaría nada Con el banco de semen que hay Y con solo No pintamos nada Podría haber perfectamente Que Dentro de todo el machismo Que ha habido Y la represión Perfectamente Podría haber una Matanza humana De hombres Y ser un reino de mujeres Donde todo funcionaría Mucho mejor seguro El día que empiece a haber Más políticas Mujeres Y que sean madres Por favor De Eh Eh Sí O que Los políticos Tengan ese oficio Político de O sea El encargado de sanidad Pues que sea un director jubilado De hospital Y que lleve 45 años De médico El que lleve educación Que sea profesor de instituto De colegio De pueblo O de ciudad pequeña Que lleve ya 50 años de profesor O sea Esos son los que saben A ver Un político Vaya Lo siento Bueno No iba a tocar esos temas Pero que les den Encima que les estoy pagando el sueldo Tengo derecho Eso no Soy su jefe Y tú eres su jefe Y tú eres su jefe Y tú también Y tú también ¡Hala! Eh Despedidos Que os den Mal hecho O sea En teoría Te he votado Que no te he votado yo Pero bueno No sabemos Dónde se hizo la trampa O cuándo Qué colecciones Habéis hecho la trampa Para conseguir Ah vale Ah vale Sí Cierto ¿Ves? Ya me disperso Vale Dejo hablar a los políticos Pero bueno Un político Que es capaz De contratar a un asesor Pringao Si no vales para tu trabajo Vete a la calle Expulsado Despedido O sea Encima tengo que pagar Tres sueldos más O cuatro Para asesores Que son amiguitos tuyos Que son gente Que estaba en la lista Detrás de ti Que no han sido colocados Lo coloco Le pongo un sueldazo De por vida Lo unto Y luego te aseguro En una eléctrica O en una petrolera O en una de esas Que me untan a mí Para Bueno No entremos en Y Pues sí Eh Estamos en la quinta No es que hay que desmontar Todo esto Es que son lo que nos El problema es Es que el problema Esto es el preámbulo Solo Que les den a todos Que no se sostiene el sistema Que yo no quiero pagar A un asesor Ni a un político Que no sabe lo que hace Que no quiero pagar A ver El sueldo mínimo Ese es el que tenían Que tener ellos Encima que tienen Casa pagada Coche pagado Y tienen las dietas Pagadas para comer Encima tienen que cobrar Tres mil euros Que les den ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Cuatrocientos, cincuenta Quinientos euros Vive con eso Pringao Aún teniendo todo pagado Que es lo que se gasta él En una noche En un bar de copas De chicas alegres De moral distraída Es lo que se gasta En una noche Y ya está Entonces Mi abuelo Que era un caballero Decía que eran Chicas alegres De moral distraída Súper necesarias Para evitar justamente Frustración Violaciones y abusos Y eso es el oficio Más antiguo de la humanidad Y necesario Así que un respeto Con eso También Siempre hay No sé Donde irían los curas Bueno Vamos a A Respeto A no A comulgar Y a eso Ya a los confesionarios Ya no se le ve gente Vas a una iglesia Y no se ve gente En el confesionario No hay ni cura Para confesar Ahora creo que hay Una aplicación por internet Que te confiesa Bueno Centrémonos Que no toco Ni políticos Ni curas Ni nada No Un respeto Que yo iba para cura Cuando salí de maristas Pero me iba para misionero Pero dije que me gustaban las chicas Y dijeron Vaya pues no puede ser Entonces no Pero me hubiera gustado Por ayudar a los demás Pero mira Lo estoy haciendo de otra forma Es una forma de De cura De curar a los demás Curar el alma Y el corazón Y abrir conciencia Y hacerte libre Y no dependiente de Ni meterte dogmas Con calzador Y cosas que no se sostienen Pero bueno Vamos a pasos Para entrar en quinta dimensión ¿Por qué queremos Entrar en quinta dimensión? Porque dentro De esta etapa Que tenemos de evolución Tenemos que conseguir Pasar con tres cosas La naturaleza Muy importante El tema humano Con la tecnología Es como Tenemos que Sin destruir la naturaleza Conseguir un nivel Tecnológico elevado Sin destruirla ¿Entendéis? Más o menos Pero cuando los grandes lobbies Controlan Con las Las líneas estas De nubes Nos cortan Las nubes Para controlar el clima Subir el precio del agua Hace cien años Te dicen que tienes que Pagar por beber agua ¿Eso te hubiera sonado? Dices ¿Pero qué dices? Si ¿Cómo vas a pagar Por beber agua? ¿No? ¿O cómo vas a pagar Por comer Cuando todo el mundo Tiene huerta en casa O somos Somos Teníamos que ser O sea El fin de todo esto Es ser autosuficiente Autoconsumo Autoconstrucción Automedicina O sea Para empezar Somos inmortales Lo primero Cuerpo físico Sobre 200 300 años Está diseñado Pero nos tienen enfermos Para que Bueno Controlar el sistema Si no No se sostiene La seguridad social Tú cotizas 45 años A la seguridad social Te quitas de cada nómina Una parte De tu dinero De tu nómina No es el impuesto De seguridad social Del banco O sea Para pagar a los médicos O de eso No es un dinero Que tú te quitas Para luego tener Tu paro Y tu pensión ¿No? De repente Desnaces Cambiamos la palabra Morir Que es súper triste Por desnacer No lleva ninguna carga emocional Se me ocurrió un día Y digo Mira Para pasar un duelo Una persona querida Ha desnacido Significa que vuelve a nacer O ha nacido ¿No? Entonces te da La esperanza de otra vida Morir es triste Se lleva una connotación Etimológica Súper Vamos ya decirla Como que te baja Si ahora mismo Cojo a alguien Y con quinesología Le testo Digo muerte O morir Y con un dedo Aunque pese 100 kilos Y sea súper grande Con un dedo la tiro Sin embargo Digo desnacer Y no se mueve nada Porque su cuerpo No reconoce eso Como algo negativo Pero es ahora Cuando hablemos Voy a ir bajando De cabeza A los pies Diciendo pasos Para cambiar Tocaré el tema De la garganta Y ahí Tocaremos el tema De hablar Verbalizar A veces Soy un hipócrita Y no soy ejemplo Porque a veces rajo Pero digo No hay que rajar Sí, flaca Pero bueno Es como dirían Esto es lo que no hay que hacer ¿No? Basta Bueno, sigamos Bueno El cambio de quinta dimensión Es que estamos en cuarta dimensión Estábamos en tercera Estamos desde Del 2012 Ahora Hemos una dimensión Que se llama cuarta dimensión Es de tránsito No es una dimensión Donde nos vamos a quedar Tenemos que pasar a quinta En quinta Van a regir En vez de los reptilianos La hermandad blanca Que son maestros ascendidos Donde nos van a enseñar Buen rollo O sea Energía libre Comida vegetal Comer solamente una o dos veces al día Sin enfermedad Viviremos 200-300 años Y desnaceremos cuando nos dé la gana Y cogeremos otro cuerpo Cuando nos apetezca Seremos todos iguales Cada uno hará Lo que le hace feliz Y con eso podrá vivir Será como en Un banco de EQs ¿No? De EQs No Ecos O sea Ecos o EQs Monedas alternativas sociales Yo soy bueno dando masajes Te doy un masaje Y tú me pintas la casa O sea Valoramos Cuántos masajes vale pintar la casa Y tú me pintas la casa ¿Entendéis? Pero que yo pueda Comprar lechugas Porque no tengo en invierno Y pueda pagar con eso mismo Que yo ¿Entendéis? Si todos hiciéramos eso Y saliéramos del sistema Desmontábamos el sistema O sea Se trata de eso Lo primero Ser autosuficiente Tu agua Tu luz Tu comida Tu medio de transporte Los motores de energía libre De imanes y de agua Están Nada Os diría que para septiembre Se van a empezar a liberar patentes O se van a empezar a soltar En ciertos círculos de trigo Que aparecieron el verano pasado En el sur de Inglaterra Han aparecido ya mapas O sea Planos De motores de imán De energía infinita ¿Qué significa? Que yo meto Un motorcito De imanes De meroingio De estos de 7000 gauz de potencia Que uno Con otro Haces una rueda Según los acerques Aceleras Según los alejas Frenas Básico Energía infinita Ya está O sea Tan tonto y tan simple Claro Los grandes lobbies De las petroleras Lo tienen controlado No dejan que salga eso A la que Si yo tuviera los planos Pues igual me amenazaban O mañana Me hacían desaparecer No tengo los planos Están en el En los círculos de trigo Son públicos ¿Qué? Se te ha olvidado De lo que hablan No es todo mentira Todo tranquilo Un charlatán Eso es un vendehumo Que no va a ningún lado Esto No tienen conciencia Ni cabeza Para escucharlo tampoco esto Están viendo Telecinco Eh 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 Centrémonos Hola Telecinco Eh Eh Nivel Haciendo amigos Para variar Venga Venga Centrémonos Estamos Entonces ¿Qué hace falta? Que entre todos Cambiemos el mundo Y empezamos en nuestra casa Eh Entonces lo que hay que hacer es ir poco a poco saliendo del sistema Ir yendo con garrafas de agua a las fuentes a coger agua Coge ese MMS Clorito de sodio Con ¿Vale? Conocéis lo que es ¿no? Eh Y potabilizas el agua Ya está En el agua del grifo nos están envenenando Y nos están calcificando la pineal Para que seamos tontos borregos Y nos tengan controlados Aborregados Con el veneno que nos tiran con las nubes También Cuando Uy que Que no han facturado Mil millones Este año a la farmacéutica Espera Vamos a soltar Gripe A No la inventamos Venga Ala Venga Ya está En una semana Mil millones de euros Ala Que es mentira Lo de la gripe A Tomándote una infusión de anís estrellado Se cura La gripe A No Vamos a darle Un eso Y el estado de español Ha comprado No sé cuántos millones A la farmacéutica Casualmente cuñado de Que casualmente le ha dado un sobre de Bajo mano Para que compre Esa partida Que luego ha caducado Que no han puesto O que O sea No entremos en Si No Bueno Quizás Yo ahí lo dejo Bueno Menos mal que todo es mentira Si no imaginaros Que clase de políticos tendríamos Que permiten que nos envenenen Y encima Bueno Sigamos Bueno Este vídeo era para eso Para Es un vídeo revolucionario Para abrir conciencia Y salir del sistema Y si no contamos Que el sistema está podrido Y que nosotros Somos el sistema Nuevo Nosotros Y los niños nuevos Estos que Son niños mágicos Niños índigos Niños cristal Niños que vienen preparados Limpios Y vienen a cambiar el mundo Y se han encontrado un mundo Basura Un mundo controlado Por una Élite Una educación Obsoleta Caduca Oxidada O sea Que te enseñen historia Y que la mitad es mentira Que te enseñen matemáticas Que no vas a usar en la vida O sea La básica Sumar Multiplicar Restar Dividir Si quieres Ecuaciones Y lo otro Si le apetece Algún matemático Que se ponga Pero el que le vaya la matemática A uno que le gusta pintar No le van a entrar ¿Por qué le obligas? ¿Por qué le suspendes? ¿Por qué le pones ese rol? Somos diferentes Todos somos diferentes No me metas un sistema obligado Para todos La educación obligatoria Es un error Tiene que ser Algo libre Si quieres irte a la Waldorf Te vas a la Waldorf Si no Te vas a El Montessori Si no A un grupo de madres Y padres Que se han juntado En un barrio O en un pueblo Y han montado una escuela Y es tan válido No Pueden ir a la cárcel Ah Encima con amenazas Tienen que pasar por todos Por el sistema Y borrarles la cabeza Tenemos que lavarles la cabeza Tenemos que hacerlos tontos Para poderlos aborregarlos Y contorarlos ¿Qué hicieron en la Edad Media Del año 1000 Al año 1500? Quemar todos los libros Y matar a toda la gente Y sabía leer Solamente leían Los que estaban en los monasterios Y los poderosos La gente de la élite El pueblo No sabía leer Y que Cuando subían al púlpito Y oraban O llegaba un Cuando llegaba alguien A contar Era la verdad Si no sabían leer Controlas la cultura Controlas el pueblo ¿No? Era un sistema Te hacían vidrieras Y te contaban en un cómic La historia de la batallita Que ellos querían Ya sea de reyes Sea de papas O sea de la De la biblia Y así te contaban Lo que ellos querían Como ellos querían ¿No? Las vidrieras de las iglesias Son cómics De la época Son viñetas De una historia ¿No? Pero ¿Quién escribe esta historia? Los que vencen Y los que manipulan ¿Alguien preguntó A Wadi del chico? ¿Cómo se sintió Cuando fue expulsado De su casa? ¿Alguien preguntó A sus soldados? ¿Alguien preguntó? No Bueno No entremos en esos temas Tampoco ¿No? Pero bueno Vamos con el tema De la pineal Para ser libres Y salir del sistema Lo primero que tenemos que estar Es elevados de conciencia Equilibrados de cuerpo Limpios de mente Limpio de corazón Y limpio de cuerpo Y empezar a ir saliendo del sistema O sea Tenemos que hacer Es como un todo ¿No? Lo primero sería Limpiar la mente Y para limpiar la mente Sería Primera 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 recomendación A ver Todo es mentira Que a nadie le afecte Que cada uno Haga lo que le derrote ¿No? Libre abedrío Lo primero Basta que te impongan O que te digan Esto es la verdad Salir corriendo Acordaros Todo es mentira Si algo te resuena Te hace tilín Investiga tú No creas nada No crees dogmas No crees nada Yo te puedo contar Mi experiencia Mi sistema O la suerte que he tenido De tener los padres Que he tenido De que me he criado ya En este mundo En este mundo friki ¿No? Meta friki Sí Tenemos un grupo de jóvenes De cuando mis padres Se ponían Cuando teníamos 6 años Estaban haciendo Ouija Hablando con un espíritu Que se había muerto un chaval Amigo de ellos Y se ponían ahí Estaban hablando de metafísica A través de la Ouija Luego dijeron No, mejor Mensajes telepáticos O escritura automática Porque por la Ouija Pueden entrar Entre esos seres Que no son del todo buenos Así que cambiar de sistema Y cambiamos de sistema Telepatía, intuición Escritura automática Y cosas así Pero yo ya tenía 6 años Cuando estaba en esas reuniones O sea, yo me he criado Ya con todo esto mezclado Para mí no es raro esto ¿No? Mi madre es la más Hippie 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 Del mundo mundial Ha sido mi referente Y mi padre también ¿No? Entonces les llevo mucho Y estoy aquí gracias También a ellos ¿No? A mi madre porque me parió Y mi padre porque me dejó libertad No me impuso ¿No? Me dijo Haz lo que quieras Ser feliz, ser mejor Y ya está Ser mejor en lo que tú quieras Sin chafar a nadie Mejor no es Soy mejor que tú Sino que lo que hagas Sé Y ya está A punto Yo soy Y si yo soy Fluyo Entonces me salgo del sistema Un poco y fuera La verdad es que yo estaba Antes fuera del sistema Y cuando firmé una hipoteca Me metí de cabeza en el sistema Pero eso me da oportunidad A ver la realidad Porque viviendo en el momento Y trabajando O sea Elaborando Borramos la palabra trabajo Que es trabarse hacia abajo Y lastra Elaborando Laboro en italiano Es trabajo Pero lleva la connotación De creación De crear De crear De Es mucho más bonita No lleva la carga etimológica De trabajo Trabajo Es andar con cadenas Es Ay no puedo Ahí válgame Ahí válgame Ya lo dice Me voy a trabajar Ya te ha doblado Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Cambiar la forma de pensar Empezamos por nosotros mismos A nosotros mismos Todo es bonito Todo es positivo Vamos a borrar Lo primero La palabra no El no Es una creación mental Humana Para controlarnos Y censurarnos Y quedarnos el poder Tira de sinónimos Y antónimos Hay diccionarios De antónimos Y sinónimos Y no sabéis El castellano Es súper amplio Viene del latín Del griego Y del occitano Tenemos algo De alguna palabra Incluso árabe Y muchas palabras De raíz hebrea Es un lenguaje Sin fuerza Porque así como Las lenguas primigenias Como el hebreo El quechua El aymara El sánscrito El árabe El chino Tienen el poder Del verbo La palabra La palabra y la escritura Y crean Yo puedo escribir Una palabra en chino Por ejemplo Salud A una persona Que está enferma Y de repente Le restablezco La salud En su cuerpo Con kinesología Le testo Y está fuerte Le pongo enfermedad A una persona sana Y con un dedo La tiro al suelo Y lo estoy poniendo En chino O lo puedo poner En árabe O lo puedo poner En hebreo Cualquier palabra Cualquier idioma De los idiomas solares Anteriores Al diluvio universal Que eran Cuando teníamos El poder de la palabra Y del verbo Pero ese poder Nos lo quitaron Para controlarnos Aún más Tristemente Entonces Tenemos unas palabras vacías Y dentro de esas palabras vacías Que tenemos dentro De lo que es el castellano Que es muy amplio Muy tal Las usamos mal Como las palabras vienen Mira estamos Por el chaque de la garganta Hablando de esto Venga Como las palabras vienen De raíces Latinas Griegas O árabes Muchas veces Cuando usamos la palabra La raíz A Es negación Cualquier palabra Que empiece por A Pensar Antes de decirla Incluido amor Eh Eh Significa negación Si que hay palabras Que conocéis Como anorgasmia Anormal ¿No? ¿Entendéis la raíz A? Ahora Extrapolarla A palabras cotidianas Que decimos Decimos un montón De palabras con A Que queremos decir ¿No? Bueno Estaría bien Que antes de hablar Hipócrates Para entrar en su escuela Había que estar Un año en silencio Sin hablar Como hablaras A la calle Los primeros Entraban Se ponían una túnica De aprendiz Y estaban ahí callados Los de segundo Ya estaban ahí Ya podían hablar Pero hablaban poco Y lo que decían Era la verdad ¿Entendéis? La frase de Si lo que vas a decir No es más bello Que el silencio No lo vayas a decir Y si hablas Que sea con verdad Si os dais cuenta Pasamos 6 años Aprendiendo a hablar Y 60 años Aprendiendo a callar Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que callar? Porque cuando estás ya de vuelta De todo Después de haberte dado cuenta De cómo hablamos de mal De cuando censuramos Criticamos Machacamos Y nos hablamos más A nosotros mismos En primera persona Sin autoestima Con negación El no puedo El no O sea Me temo mucho no Nos baja muchísimo Y nos baja la autoestima Tenemos que ser Y para ser Tenemos que brillar ¿No? Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Que medir las palabras Borrar de todo el vocabulario La palabra no Sobre todo Con nosotros mismos Tirar de Mira El hecho de Parar Pensar Y buscar una palabra Sinónima O antónima Para decir Para expresar Lo que quiero comunicar Puede que incluso Te calme O medites Antes de encenderte En una discusión O antes de Cuando se discute Es un ego contra otro Es mi yo contra tuyo Y te quiero hundir O mi criterio es más válido Que el tuyo Error La forma es Me inclino Para no entrar en esa Lucha Si os dais cuenta Los que tienen mucho ego Y mucho Y yo 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 Y Si somos de la misma altura Cuando discuta conmigo Se pondrá de puntillas Y es posible Que use un mudra de ataque Que apunte a mi corazón Y use un tono Más alto que el mío Yo desde la humildad Puedo bajarme un poco Hacer una pequeña reverencia Hablarle desde el amor En un tono neutro Suave Mirándole a los ojos Sin parpadear Diciendo palabras cortas Y concisas Y le llego a su corazón Y no me afecta para nada Su ego Y yo expreso mi punto de vista Y le dices Mi punto de vista es este Punto Y me retiro O sea Porque tú Porque tú Porque yo Porque Si empezamos en ese juego Baja la vibración un montón Y siempre A malas Ellos Los malos Siempre son más malos Que nosotros Nosotros somos seres de luz Hemos venido a brillar Entonces Hay que cambiar eso Y hay que ponerlo Entonces Borramos el no Medimos las palabras No criticar A personas Al sistema A todo Y cuanto más Rajéis Y más protestéis Y cuantas más denuncias Pongáis Ahora que estamos liberándolo Ahora resulta que Ahora poner denuncias Ahora cuesta dinero Una democracia ¿De qué? Si Si Mira Los que hayan hecho oposiciones O quieran opositar Y se lean la constitución Y tengan que aprendérsela Se van a mear de la risa De ver que todo es mentira Que todo es falso Todos somos iguales Ante la ley Empezando por el rey ¿No? Si Bueno Paso palabra Entonces El rey, las infantas Y los políticos El aforamiento Es una ley medieval Para proteger A los poderosos Que mandaban a la gente A la guerra Y para que no les denunciaran Porque Ay no Esto era Circunstancias de guerra ¿Estamos en la edad media? No ¿Estamos en los fueros vascos O en los fueros Aragoneses O estamos en los fueros De Castilla De la época De los reyes católicos? No No estamos en Los fueros O el aforamiento Es contrario A la democracia ¿Cómo puede convivir? Porque se protegen Entre ellos Para seguir robando Pues No No Ya no O sea No O sea Es injusto Es ¿Por qué Ciertos poderes Judiciales Están comprados Por los políticos O politizados? Debería ser ¿No? Si somos Asnósticos Porque hay muchos Bueno No entremos en Bueno Que si no Se me voy a meter en líos Entonces Eso Que ciertas cosas Que Eso Pero si no protestamos Hay Pero no Estamos esperando que ya Alguien que Proteste O alguien que Nos saque a la calle O alguien que No Que somos nosotros Así que a coger Spray De grafitis Y en edificios públicos Nada Por favor No por favor Empezar a hacer mensajes Protesta Abrir conciencia Empezar Empezar a A Mira Se podría animar A En contenedores de basura Que ponga Políticos aquí ¿No? Por ejemplo Si No No estropeemos El paisaje urbano No estoy animando Al vandalismo Y hacer eso Que para eso Se inventaron la ley Mordaza Para que no salgamos A la calle a protestar Si os dais cuenta Conforme hemos ido Teniendo libertad Y se ha ido desmontando El sistema político Religioso Han ido sacando Leyes Proteccionistas Para ellos El aforamiento blindado La ley Mordaza Para que no podamos Manifestarnos No Hay que pedir una instancia Un permiso Y tiene que ser Alguien oficial O alguien que represente Un colectivo Y te lo tienen que autorizar Y hay que preparar Un plan de bomberio Un plan de policía No Y en una manifestación No, no se puede grabar No se puede filmar Así si os pegamos No hay testigos ¿No? Que estamos En la época de Pinochet O de... O sea, no Estamos Si os dais cuenta Poco a poco Y a la que De repente Quieren cambiar Una ley No se que O lían alguna Nos meten Que es un partido de fútbol O el no se que Catalán O el no se O sea Todo es pan y circo Y camuflar Y es un poco Cortina de humo Para seguir liándola Ellos Y tener el control Que el Agurte Que el Rajoy Está ahí Más pringado Más pringado De todos Ay, la Cataluña 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 Dejar en paz A los catalanes ¿Queréis dejar en paz? Si ya está Si no Va a ningún lado Déjalo en paz Ya está Que Más derecho Tienen los vascos Más principios Que siempre han sido vascos Y aquí estaban los íberos Y estaban los árabes Y estaban los romanos Pero aquellos siempre han sido vascos Que puestos a protestar Tienen más derecho ellos Y ahí están Bueno Pero bueno No hablemos Seguimos Pensamiento Hablamos en presente El futuro no existe Ay, me va a tocar Quiero que me toque la lotería No Me ha tocado la lotería Sí El futuro no existe Existe el presente El aquí y el ahora El futuro es una mentira El futuro no existe Existe el hoy El aquí y el ahora Y el verbo Y el decretar El aquí y el ahora Y el universo Si está en mi camino Me lo dará ¿Entendéis? Así que Ojalá O me gustaría Borrarlo Aquí y ahora Todo en presente Si alguien me En terapia Alguien me cuenta una enfermedad Ay, me duele la cabeza O tengo migraña Y digo, mentira A ver No tienes nada Dime En caso de que me lo cuentes Como algo que presupones Que tienes Cuéntamelo en pasado Tenía migrañas ¿Ves? Ya te has curado Aquí en el presente Contándomelo en presente Ya no tienes migrañas Si me lo cuentas Si me lo cuentas en presente Lo asientas en el aquí y el ahora Y le das foder ¿Qué quieres? ¿Ir de víctima? Ay, pobrecita Que tiene migrañas Pues no No, no Yo no te voy a dar pena O sea, no Conmigo no va eso Ay, es que Y luego está Ay, claro Se han ido sus hijos de casa El marido se ha ido con otra O se ha muerto O ha desnacido Y de repente Quiere llamar la atención Y se crean enfermedades Psicosomáticas Como el colon irritable Que va por desvalorización En el trabajo Alguien que tiene tres carreras Está recogiendo basura por ahí Y su jefe No ha ido al colegio Y gana tres veces más que él Y le grita Pues ese va a tener Colon irritable O va a tener problemas De rabia en el hígado O sea O sea, cada enfermedad Corresponde a una emoción ¿No? Pero en caso de Vale, ¿Quieres solucionar la enfermedad? Para empezar No tienes ninguna enfermedad Cuéntamelo en pasado Y la alejamos Y buscamos el origen emocional De esa enfermedad Una vez la entiendas Tu cuerpo ya no tiene que regalarte El síntoma El síntoma es para que te des cuenta Y cambies, ¿no? Bueno, tenemos La glándula pineal ¿Os suena? Pineal Significa glándula piña Pinus pinae ¿Os suena? Pinus pinae Pinae Vale, es en latín el nombre del pino Pero es por la piña Entonces Hay latín Adore el bote latens sovita Hay que dar más latín Un poco Recuperar un poco Para entender las palabras Mucho la etimología de la palabra Recuperar un poco el latín Entonces La glándula pineal Es lo que nos hace divinos Y lo que nos haría Entrar en quinta dimensión Nos daría Tener telepatía Intuición Ver otras dimensiones Veríamos hadas Las duendes Fantasmillas Cosas, ¿no? Así Super guays De otras dimensiones De otros planos Podríamos hablar telepáticamente Podríamos tener intuiciones De lo que va a pasar Porque el tiempo Es una percepción No existe El tiempo es una percepción Y podemos viajar Hacia adelante o hacia atrás Pero para ello Hay que estar muy Muy equilibrado Muy centrado Y muy trabajado Y poder controlar el tiempo En sueños O en lo despierto Eso Entonces Vamos a descalcificar la pineal Y nos salimos del sistema ¿Cómo? A ver ¿Cómo nos han calcificado la pineal? Con la leche Con los dentríficos Con el flúor del dentrífico Por ejemplo Con los elixiris bucales También Con los colutorios Con el agua del grifo Con el pescado del mar Los peces grandes Por acumulación de metales pesados También Todo el tema de De floruros De 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 También Metales pesados como el mercurio Todo eso por acumulación No lo eliminamos Y muchos se guardan En el cerebro Y en la pineal Y se va haciendo como una costra Y hace que nos desconectemos ¿Os habéis dado cuando Cuando un bebé Que tiene aún La fontanela abierta Te puede hablar de amigos Invaginarios O ve cosas que tú no ves O te está mirando Y está mirando tu aura O está mirando detrás de ti Que está tu madre Cuidándote ¿No os habéis dado cuenta? Y que habla de amigos imaginarios Que tú no ves Pero él sí No son imaginarios En cuanto le das Un montón de suplementos De calcio Que te venden Para los huesos Y el crecimiento Dice Espera, espera Vamos a meterle esto Para calcificarle Y que vea poquito Y pronto Que no queremos Revolucionarios Ni que se Espera Vamos a calcificarlo Venga Que si actimel Que si yogur Que si leche Vale Vamos a mamar De una vaca O sea Mama de tu madre Y ya está Y si no Hay mujeres que dan de mamar También ¿No? Y si no ¿Eh? No diriz así A mi padre le dieron de mamar Porque mi abuela Ya después de ocho niños Ya no tenía Entonces la vecina Que tenía un niño de la edad Pues le dio Oye ¿No? Entonces En los complementos alimenticios En la alimentación En los conservantes Nos mete muchas sustancias Para envenenarnos Para controlarnos Para cambiar nuestro sistema nervioso Para calcificar la pineal Y está todo manipulado Por los lobbies ¿El qué? ¿Se ha apagado? No, me lo ha alejado Ah ¿Se ha apagado el de eso? No sé Bueno Me he hecho una chuleta Para dar los pasos Y lo voy leyendo Vale Lo que hay que evitar Los cloruros Los bromuros Y los Bromuros Cloruros Pero todo eso Está en la comida ¿No? Que comemos Metales pesados Sí No Y en la pasta de dientes Pasta de dientes Es barro de acilla blanca Con bicarbonato un poco Aceite esencial de menta Si queréis algo de salvia Le podemos meter un poco de té verde con limón Para aglutinarlo todo Le puedes poner aceite de coco También muy bueno Y ya está No hace falta nada más No hace falta Por ejemplo Bueno sigo El flúor se convierte en fosfato cálcico Que crea una corteza en el hipotálamo ¿El flúor se lo ponen a las embarazadas? ¿A mi hija la obligaron a ponerse el flúor? Hay muchas vacunas Que llevan Por ejemplo Llevan mergurio Y llevan Llevan Productos químicos Para dejar a la mujer estéril Y tener la población controlada Vacunas de la rubiaola Vacunas de la O sea Investigar un poquito con eso ¿Eh? Y a los niños Hay muchas enfermedades El lobby médico Mi padre es médico Mi madre enfermera Tengo varios tíos médicos Y demás O sea que puedo comentar cosas de No es de desconocimiento Se megaprotegen entre ellos Se le consideraba En los pueblos Los dioses eran El alcalde El cura Y el médico Antes el maestro Después ya no Tristemente hoy en día El maestro ha quedado delegado En un peón del sistema Para intentar controlar a Niños libres Ahora les llaman salvajes O de eficiencia de atención Hiperactivos No Son niños libres Que me dicen otra educación Y otros valores Y otra forma de vivir Y no esta que no se sostiene Entonces Hay que quitar eso Entonces Vamos Evitar el dentrífico Comercial El agua del grifo Intentar beber agua La mineral Cogerla con pinzas Si podéis tener filtros O agua mineral O tratar el agua de lluvia Agua de río La hervís O la tratáis con lejía O con el MMS Usar el MMS Porque te desinfecta Y te quita todos los bichos Apoyar a Josep Pamíes También Y a la dulce revolución En todo este cambio Los grandes lobbies Se han juntado para hundirlo Y entre todos Lo vamos a sacar Porque todos tenemos que ser Josep Pamíes Y empezar a curar con plantas Y comer más verde Y más respeto En quinta dimensión Los animales Son nuestros hermanos No nos comemos A nuestros hermanos No hace falta comerse hermanos ¿Te comes a tu hermano? No Eh hermanito ¿Qué pasa? Deberíamos comer germinados Plantas vivas O sea Verdura fresca El otro día No, ayer Antes de ayer Cenando en Granada De tapas Con una chica agrónoma Quería fusionar El arte La comida Y el tema agrónoma Y dije ¿Por qué no haces unos centros de mesa? Para familias Para una persona Dos familias Que sean Vendes Como Una fuente grande Con un saquito de tierra Con semillas de Rábanos Lechugas de varios tipos Y de albahaca Tú lo riegas Y tú cada día Te coges hojitas de cada Y te haces tu ensalada Fresco Recién cogido de tu mesa A tu plato Pero es que mañana Esas hojas siguen creciendo No has matado a la planta Y tú puedes tener Una ensalada De diez tipos En una fuente grande Que aparte hace súper bonito Que el onanismo No es masturbación Bueno, también El onanismo es amarte a ti mismo Y empieza por la alimentación El cuidarse El vestirse Sí, la masturbación también Que por cierto Esto también lo tocamos La mujer Que se toque más Y el hombre menos Por cierto Que el hombre Tiene que conservar la energía Para estar guerrero En el cambio Y la mujer recuperar su poder Y cargarse las pilas Y que eso ni es pecado Ni es sucio Ni es feo Es un gustazo Entonces, bueno Así que La mujer A tocarse más Y el hombre menos Bueno, sí Ya estoy excomulgado Ya es pecado Sí, lo siento Ay, es que no Que esto es mentira Que puedo permitirme decir esto El hombre perder Tocarse menos Por tener Por evitar pérdidas de energía Y por Por no Por no A ver Que lo haga cuando quiera Cada uno es libre Hacer lo que quiera Pero Si lo evitamos O si eso Conservarás mucho más Tu energía Y tu equilibrio En tu Kundalini ¿No? Y la mujer Muchas veces tiene atasco Y tiene eso Y la mujer es Es una diosa Tiene el doble de energía El doble de espiritualidad El doble de A ver, el doble No somos iguales ¿No? Pero La mujer es Creadora de vida Es una diosa Y tiene más actividad cerebral Y es mucho más sensible E intuitiva Pero se le ha quitado el poder En estos dos mil años Últimos O más incluso ¿No? Antes era un patriarcado Ahora es un patriarcado Fue un patriarcado Y ahora viene la igualdad Y uno de los pasos Para la mujer Retomar el poder Es tener el control De su cuerpo Y hacer lo que le dé la gana Y estar por encima De cualquier hombre Y cualquier hombre Ha nacido de una mujer Por lo tanto Le debe respeto Y la vida Y está por debajo Siempre Entonces Ese machismo que hay Es como Lo que está pasando Que vemos tanto machismo Es como Si fuera un animal herido Que está Sabe Que va a morir Y va a defenderse Hasta la muerte ¿No? Pues son ramalazos De un sistema viejo Caduco machista Que no Acepta Que la mujer Sea Una diosa Y que si Dios existe Es mujer ¿No? Y la representación De la tierra Es gaia Es mujer También Es femenino Y el sol Le podemos dar Una energía masculina De padre protector Que ilumina Y da calor Y protege ¿No? Vale La tierra es femenina Y hay que ayudar Y conectarse con la tierra Y somos parte de la tierra Y nosotros somos la tierra Dentro de lo que es La teoría cuántica En lo pequeño Está lo grande Y en lo grande Está lo pequeño ¿No? Sería el quantum Pues nosotros somos la tierra Pero estamos esperando Que venga alguien a salvarnos Que no Esperéis más Que somos nosotros Y tu tierra eres tú Y empiezas en tu casa Tu primer entorno Tu cuarto Arregla tu cuarto Que sientas a gusto Luego tu casa Antes de arreglar Muchos activistas De estos Que están en naves Ocupa Superguarros Que salen a las manifestaciones Con la excusa De reventar contenedores Y meterse en bullas ¿Por qué no empiezas Arreglando el sistema? ¿Por qué no empiezas Arreglando a tu familia En vez de habiendo huido De casa O habiendo liado? ¿No? ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza con tu madre Empieza con tus hermanos ¿Sos rollos de familia? No Trabajaros el tema de familia Podéis hacer muchas técnicas Para conciliar eso Pero bueno Eso ya cada uno Seguimos con esto El tema de El mercurio está en pescados En los empastes En las vacunas En forma de metilmercurio Y en los tubos de neón Y en las bombillas Cuando se rompe un tubo de neón Se queda en el ambiente Ese mercurio Tened mucho cuidado Poner mascarilla No respiréis Barrerlo todo bien Porque es muy muy tóxico No se elimina Un tubo de neón Que se te rompió Cuando tenías 15 años Puede que tengas el mercurio Dentro aún ¿Cómo se elimina el mercurio? Por ejemplo Con cilantro Con espirurina Con clorella Que hay plantas Hay algas Que nos hacen eliminar A ver Algo que has ido metiendo Durante 30 años No quieras en 3 días quitártelo ¿Vale? Así que el uso habitual De cilantro Por ejemplo Muy bueno el cilantro Tiene mucha vitamina C Es fluidificante Te deja la sangre líquida No hace falta tomar Daflón Sintron o aspirina El perejil O el cilantro Muy muy bueno Muy recomendable En vitamina C Tiene más vitamina C 100 gramos de cilantro Y de perejil De hecho no lo uso para explotar Las tengo para que me polinicen la huerta Y estén por ahí Que sean felices Y solamente saco de dos colmenas Que están muy muy llenas Y las tengo al lado de casa Y saco para mí para casa Y saco unos 10-12 kilos al año Que es lo que tengo para casa Que mi madre quiere Pues nada Saco un marco Lo corto y se lo doy Con mucho respeto Y mucho amor Hacia las abejas Que de hecho Pues de repente me desaparecieron Y era que habían venido A fumigar los naranjos Que hay en el valle Donde vivo Yo vivo en la montaña Pero llegaba a la avioneta Daba la vuelta en mi casa Sin cortar la fumigación Y se iba Me mató todas las abejas Ni me pidieron permiso Ni me hizo Nada Venga insecticida para todos No es para la mosca La mosca Pues a mis abejas Que llevan disfraz de mosca No es que la mosca Es de la fruta Ah Bueno Sin comentarios Nadie se hizo cargo Un poco triste Pues ahora tengo De hecho Solo me quedan De esas 22 Solo quedan dos Justo las que yo tenía en mi casa Las más alejadas De la zona del valle Y eso Que tengamos un poco de cuidado Y por favor El piloto de esa avioneta Que tenga un poco de cabeza Que cada uno Que haga en su espacio Que tenga un poco de coco Los pilotos Que estos que fumigan Y hacen las rayas estas Para fumigarnos O soltar nitrato de plata Para cortar las nubes Para que no llueva Y que llueva Cuando ellos quieran O donde quieran A veces la naturaleza No la controla Y viene la gota fría Todo de golpe Alá venga Jolines Que no se soporta el sistema O sea No pueden No Lo correcto sería Poquito a poco Y que vaya poco Los acuíferos llenándose Los campos regándose Poco a poco No De repente No el cambio climático Y una leche Que pringao Tú tienes capacidad De Tú crees que el hombre Con cuatro coches Va a poder contra la madre tierra No Lo que tú estás haciendo Es Fastidiando a la madre tierra Y fastidiando el sistema ¿No? Creando terremotos Creando cosas Hay terremotos naturales Porque se está corrigiendo El eje de la tierra Y hay movimiento De placas tectónicas Por eso hay volcanes Que se está moviendo Y otras jugadas De maremotos Terremotos Creados por humanos Una bomba Tirada En una fosa bisal Eso peta Y Te crea un movimiento ¿No? Ay que casualidad Se ha roto No sé qué Vaya Una empresa americana Va a hacer la restauración De Bueno el país Bueno no entremos en Eh Sí Hola Trump Qué pal Sigamos Los edulcorantes Ay que yo tomo espartano Yo tomo Sacarina Nada Miel O azúcar moreno No refinada Panela O O la stevia Ya está Dejaros de azúcar refinado Yo reconozco que A veces tomo azúcar Que me gusta el dulce Tengo mi fisionomía Soy capa Tengo medio abuelismo lento Soy Me gusta el dulce Hay gente que le gusta el salado En mi dosa Mi arquetipo de medicina hindú Me gusta el dulce Y lo reconozco Me gusta el chocolate Y me gusta tal Así que Yo de aquí a agosto Me tengo que ir quitando De muchas cositas Yo soy el primero No quiero ser hipócrita Así que Como iremos grabando vídeos Espero que me veáis más Mejor Me he cogido 10 kilos De navidad ahora ¿Te gusta el dulce y el salado? ¿Qué pasa? ¿Que te gusta el dulce y el salado? Mejor Una superdotada No, eres mujer Eres una diosa Tú Es como el hombre ronca La mujer respira fuerte ¿No? Bueno Sigamos Entonces Cosas que tenemos que evitar Los edulcorantes químicos Acordaros Que por quitarte calorías Te estás envenenando Luego no te quejes De dolor de cabeza De problemas en la piel De que tienes el colon irritable O que tienes ¿Vale? No No, es que No quiero Es que Hipocresía De Te pegas una comilona Luego pides Tarta de chocolate Y luego te pides el café con sacarina Hipócrita Ay, no Es que me gusta el café El sabor de la sacarina Con el café Vale No Jolín Ya que estás Métete Yo que sé Le sé con ensada O azúcar Es que gracias Que me he tomado la sacarina Me voy a tomar ahora un dulce Que me voy a balance Para equilibrar un poco Yo lo hago así ¿Eh? Toda mujer lo ha sentido Que tenemos que Hay que evitar un poco Los edulcorantes Porque son azúcares Son Son Químicos Que no eliminamos Muchas veces El hígado Lo selecciona Dice Esto que lo que Esto ¿A dónde va? Guárdalo por ahí Y así eso ¿Dónde hay un conflicto? ¿Dónde tenemos algo que Mira Un quiste en el pecho? Mira Guárdalo ahí Se va acumulando Acumulando De repente De un quiste de grasa O que era somatizado Por una discusión con tu pareja Se empieza a acumular Se vuelve un calcinoma De repente es algo malo De repente metástasis De repente nada Dejas el cuerpo Dejas el cuerpo y coges otro Tampoco es problema Más que nada Por la familia Y el tránsito Entonces Sí, la muerte En todas las culturas Se contempla la reencarnación El cielo es Es decir La tierra Es un poco El premio que ponían Para intentar Meter una moralidad Y darte un premio O castigo Pero En teoría Somos almas viejas Que tenemos que Los niños índigos En teoría Vienen del plano superior Vienen más limpios Pero nosotros Que estamos así Más viejetes Así de Y algunos estamos Desde la Atlántida Venimos un poco A eso Entonces Coges este cuerpo Lo usas Y lo dejas Coges otro Y vas cambiando Tienes Como Karmas grupales Karmas familiares Como que Por ejemplo Mis sobrinas Pues hay una que es mi abuela La otra es Entonces Y son la reencarnación De Yo soy la reencarnación Del padre de mi padre De mi abuelo Por ejemplo O en mi otra vida fui eso O tengo la esencia O la energía O la información genética De él ¿No? Como si dijéramos Ahí ya entremos en Si soy Si mi alma Era la alma que él tenía No entremos en Es algo que aún está Pertenece a la metafísica Más allá de la física Por lo tanto No es demostrable Entonces Sigamos Hablando de De esto El tema del alcohol Un chupito De Jagger Master Digestivo O de Mistela O de Finito O de tal Después de comer Como digestivo Venga Una copita de vino Venga Ahora Borracheras Como que no Más de dos Eso Saludos Saludos del vino Cerveza Bueno No Porque Pierdes el control Ensucias el cuerpo Haces trabajar mucho al hígado Y es una técnica Y es una técnica para Como dirían en grana Desnortarte Esnortarte O desnortarte Apoyardarte O desnortarte O sea Dejarte tonto Y sin sentido Y sin saber para dónde O sea Todo el trabajo Que tú llevas De repente Preguntar a alguien Que esté en Alcohólicos Anónimos ¿Cómo se siente Después de haber caído Cinco años sin tomar De repente Y ya una borrachera ¿Cómo se siente después? ¿Cómo estaba Y cómo se siente después? El gran fracaso O lo he hecho Por lo que está ¿No? Yo no bebo alcohol Sí que he pillado Dos o tres borracheras Y fue por Una por acetona Haciendo areografía La otra fue por Fermentación de pan Y otra con disolventes También pintando un coche O sea Me pillé unas borracheras Que me caiga de culo Y sé lo que es estar borracho De otras técnicas Pero bueno Que luego te dolía la cabeza Y te sentías un poco raro Pero el tema de alcohol Como vía de escape A una realidad En vez de cambiar la realidad ¿Coges como vía de escape? Como que no Un cubata Venga Dos vale De hecho Dos te deja Como Desinhibido Y el corte es superior La parte moral Ética La adormece La deja así Atontar Y puede ser más tú Dos cubatas Dos copas Dos Dos Tres ya Activas el hipotálamo Reside ahí Los miedos El cerebro primitivo Te sale tu parte animal Básica Mezclado con tus miedos Tus fobias Y hay quien le da por llorar Y hay quien le da por reírse Y hay quien le da por ser violento Porque te saca en realidad Tu fondo Tus miedos Tu basura El beber por olvidar Evitarlo Beber para pasárselo bien También Evitarlo Porque ya no toca Eso Ya no No va a ningún lado Ahora el pasar solo bien Es estar en tu centro Jolín reírse Ponte monólogos de humor Yo es lo que veo en Youtube Casi Monólogos de humor Me paráis un rato Y suben las endorfinas Te generas en otonina Y tu cerebro Está que se sale ¿No? Luego ¿Qué tenemos? Vale El tema del tabaco El tabaco es una planta medicina Como la medicina Como el Como el peyote Como la marihuana Es una planta medicina Y hay que tenerle muchísimo respeto Y se tomaba en forma de rapé Esnifado O se tomaba en forma de pipa Pipa de la paz Una pipa Para todo el grupo Y que rule Mezclado con ¡Ay! Esa yerbita Entonces ¿Qué? El tema de fumar Saludos a las tabacaleras Ya los impuestos que pagan A ver Mientras el impuesto del tabaco Supere al gasto en sanidad Lo toleran El día que cueste más dinero El gasto médico Que Mira Una cosa injusta Esto Esto vamos a llevarlo al Congreso Ya que son nuestros A nuestros empleados A estos políticos Que les pagamos el sueldo Si mi padre Ha estado 25 años Como médico En la seguridad social Como 20 años Como médico autónomo Ahora Con 72 años No puede jubilarse Porque paga más De hipoteca Que lo que le queda Por la media Que le han sacado Porque les conviene Entonces Con 800 euros Mi padre puede jubilarse Siendo médico 45 años O 50 años Y con 72 años Siendo médico anestesista Puede pinchar a alguien Y se tiene que ir A las 6 de la mañana A trabajar A quirófano Porque No se sostiene ya eso O sea No porque Mi padre no se merece eso No se merece Eso Entonces Si mi padre Que ha cotizado todo eso De repente Desnace mañana Esos 50 años cotizados ¿Dónde están? Mi madre puede tener Una pensión de viudada Puede tener un tal ¿No? Pero Mi madre va a heredar La hipoteca de mi padre No va a heredar La pensión O el sueldo de mi padre ¿Quién se lo queda eso? A la saca O sea Conviene Mantenernos con vida Cotizando Jubilate y muérete pronto Eso claro Que tus hijos Heredarán tu hipoteca Que a los bancos Los salvo yo Que me untan todos los días Y Ay pobrecito Que el banco está en quiebra A mí Si mi empresa está en quiebra No voy en el estado a salvarme A los bancos sí Es una empresa Es una empresa privada O sea Es tan absurdo eso O sea Lo que se hizo en eso No sé cómo nos salimos a la calle A quemar contenedores Y a Vamos a liarla Teníamos que haberlo hecho ¿Por qué? Por el miedo Esperando que alguien lo haga por nosotros Que es lo que ya no se sostiene Ese es el cambio que tenemos que hacer ahora Somos nosotros Los que tenemos que liarla No hay que hacerlo En Venezuela En Venezuela también se podía hacer Sí A ver No Yo empiezo el primero Venga La lío Entonces Vamos a lo que vamos Bueno Con este acto por ejemplo Alguien pone conciencia No estoy hablando de liarla No La violencia no No va por violencia Va por juntarnos todos Hacer un colectivo Y denunciar A ver Colectivo que ha salido Manos limpias Vio que era negocio Porque dice Te voy a denunciar Sé que ha robado 100 millones Me das una y me callo Ya la hemos liado Movimiento 15M Que nació en Valencia En Luis Vives Por una protesta Por el Instituto Luis Vives No tenían invierno Calefacción El director le dijo Eh Todos a la calle Desde la clase Las clases al solete Que nos han recortado La calefacción Educación No hay dinero Vale Vamos a la calle Cortaron la calle Colón De Valencia Y ole tú El director de Luis Vives De Valencia Y ahí empezó El 15M Movimientos estudiantiles Revolucionarios En cuanto se politizó Ya la hemos liado En cuanto has puesto Una cabeza de turco Ahí de ego Ya la hemos liado Entonces Hay que Entonces tenemos que hacer A ver No existe la forma Porque no ha pasado esto nunca Ahí está Lo chulo por un lado Y lo difícil por otro Pero no es difícil Si cada uno empieza En su casa O sea O sea No vamos a poder Echar a Rajoy Porque está apalancado Y pegado Y con aforamiento Pero si podemos Decirle a nuestros padres Os amo ¿No? Papá Os amo Mamá Os amo ¿No? A mi hermano mayor Que siempre mi madre Nos ha educado Mi madre Comparándome con él Nos ha creado una rivalidad Falsa Utópica Que era el hijo perfecto Como si dijéramos Y nos ha creado Un enfrentamiento Que no es cierto Y mi madre Es que tienes telos de tu hermano Y digo No, es que tú me estás comparando Siempre con él Él vive en un chalé De tres pisos Y yo voy en la montaña Te llevo un Audi Y yo voy en furgoneta ¿Y qué? Pero yo soy feliz Y él es feliz ¿Qué me tienes que comparar con él? ¿No? Jolín Déjame que yo sea feliz A mi modo No, es que Es que tu hermano Es que tu hermano Un abrazo hermano Hola Guille Entonces Entonces Yo voy a empezar en mi casa Pero es que Eso va a extrapolarse A A mi hermano En su trabajo ¿Entendéis? Entonces Vamos a hacer ¿Sabéis lo que es la semilla de la vida? La flor de la vida Vale Lo primero El primer símbolo de todo Es el cero La unidad El zen El tao El círculo En todas las culturas El uroboro En todas las culturas El círculo Representa el yo La unidad El óvulo El ovo La esencia La vida ¿No? Las mujeres tienen los óvulos Que tienen forma esférica Que representa la vida Es el yo Y venimos de un óvulo Por lo tanto Es el principio y el fin Vale Cuando yo me junto Me junto con Con una Si me junto con una pareja Y uno Mi cuerpo con Con el suyo Creo la vida Que es el vesicapistis O la mandorla Que crea como un pez Que los cristianos Lo cogieron como símbolo cristiano Cuando es precristiano Y es un símbolo celta Pero bueno No entremos en eso Entonces Lo dijeron No Es el símbolo evangelista Un pez Porque es el pescador de alma Jesús No Es el trozo del centro Del vesicapistis Que representa la unión De María Magdalena Con Jesús De Nazaret Y salió la vida El linaje De la sangre real De Cristo Bueno No entremos en esos temas Tampoco Pero bueno Entonces La primera esencia El yo Vale Yo me amo Me quiero Me subo a la autoestima Soy único Irrepetible Y soy En mi caso Dios Porque soy masculino Y también tengo mi parte femenina También soy diosa Aunque no puedo dar la vida Pero sí puedo poner mi semillita Para que esa vida se dé O sea que tengo mi parte también De Dios Creador de vida Entonces Reconozco mi esto Como ser único Sin caer en el ego Hay una línea finita Vale Yo soy yo Vale Ahora reconozco al ser que tengo delante Y me uno con él De ahí pueden hacer una vida Pero también pueden hacer De dos gays y dos lesbianas No entremos en ahora De monoparentales O de De tema hetero No va por ahí De hecho al revés Todos somos bisexuales Pero tu cuerpo Se siente atraído más Hacia un sexo masculino O femenino O las dos cosas Sin juicios Y respetemos un poquito Que cada uno en su casa Haga lo que quiera Y cuanto más amor O sea Lo que interesa en un matrimonio O en criar unos hijos Es el amor Y la educación No el sexo ¿Qué me están vendiendo del sexo? O sea Es tan absurdo Somos humanos No hombres y mujeres Humanos Seres humanos Seres humanos Ya está No hay más No va por ningún lado Así que esos temas De Saludos a los Bueno A los radicales Sí Sí al autobús ese Que va por ahí Uy qué peligro Que vienen los gays Que vienen las lesbianas Pues mira Si hubiera más gays y lesbianas En los partidos políticos Estaría todo mejor Bueno En Valencia estuvo Rita Y Hasta que se fue al Caribe Vale Que ya tengo que ir cortando Voy Bueno Sigamos Voy terminando Vale Fuera del alcohol El tabaco El azúcar refinado No abusar de la cafeína Porque tu cuerpo va a ir pidiendo más Luego tomar Aceite de pescado Que tiene omega 3 Tomar el MMS Chocolate puro El puro tiene antioxidantes Y es muy bueno Y sustituye Sobre todo los chicos Ahora que no hay que tocarse Chocolate Vinagre de manzana Ácido cítrico O zumo de limón Para descalcificar la pineal Estoy hablando Remolacha Que tiene boro Y también descalcifica la pineal Entonces para descalcificar la pineal El té verde Yodo Tomado en algas Cuando remojamos algas El agua no la tire Eso es la para cocinar Que tiene el yodo Vale No La kombu por ejemplo Que lleva sal Ahí ese agua lleva yodo Y es muy buena Vale Melatonina Serotonina Melatonina Hay que tomar La melatonina Algas Té verde El algas Con el agua de remojo También La remolacha Muy buena El brócoli También muy bueno La moringa Muy buena también Como suplemento La moringa La stevia También muy buena La cúrcuma Tomarla con pimienta También Una proporción 10 a 1 De pimienta con cúrcuma En infusión O en comida También te limpia el hígado Te desintoxica Te deja nuevo ¿Vale? ¿El qué? De 10 con el 1 Ah, de cúrcuma 10 Y uno de pimienta Vale ¿Pimienta? Molida Sí Vale Ya está Bueno Respirar Respiro Barriga Pecho Hombro Aguanto Suelto Respiración abdominal profunda Para que tengamos mucho oxígeno Para activar áreas de cerebro dormidas Respiración abdominal profunda Acordaros Respiro Hincho Barriga Pecho Hombro Aguanto Suelto Despacio De esa forma Llenamos el doble de oxígeno Activamos Nuestro cuerpo va a ser ruido Si tienes frío en los pies y en las manos No respiras bien Así que respira Y empiezas a acordarte de cosas De cosas Vale Lo siguiente No rajar Acordaros No criticar Medir las palabras Borrar el no ¿El qué? No versado a mí ¿Lo? No versado a mí Ah, no Eso es lógico La tele cuanto menos mejor En vez de ver el telediario Poneros monólogos de humor Comer riendos No comáis viendo drama Nos meten basura Y nos envenenan Y nos dicen lo que quieren decir Es mentira Todo O la mitad de lo que nos cuentan Mentira Para bajarnos la luz Y hacernos depre Y decir Pues no estamos tan mal No voy a salir a la calle Porque otros sitios están peor Mentira Mentira con eso No es desinformación La tele y los periódicos Están desinformados Están untados por los gobiernos Con subvenciones Rápido Un segundo Corre Que ya me quitan el micro La comida Vegetarianos La bebida Más agua y más infusiones Y menos alcohol El sexo La mujer que se toque más El hombre menos Respirar mucho El tema de la alimentación Comer solamente Por la mañana y por la tarde ¿Se contradice quién? Se contradice con el calzado Aquí antes Hablando de la masturbación En el que nos ha dicho Que debemos de tocarnos más Lo hombre Toto y tanto Pero es mentira Esa es su verdad Y cada uno es su verdad Bueno, ya está Bueno, gracias Ojalá hubiera diez minutos Así Si aplaudimos rompemos el momento ¿Se puede expresar lo mismo? Sí Que los sordos Son más sabios que nosotros Que han sabido No hablar Y han venido a enseñarnos Bueno Gracias